... Datos decepcionantes, los datos macroeconómicos no son nada buenos, especialmente los de China con una fuerte contracción de sus exportaciones y los de Alemania, cuya producción industrial cayó en julio. Eso pesa más que el buen comportamiento de valores como telefónica y los energéticos. El IBEX, el 35, ha peleado por acabar en positivo, pero ha cerrado con una caída de 5 centésimas. El barril de petróleo se sitúa en los 99 euros. CaixaBank ha realizado su primera colocación de un doble tramo de deuda en dólares por valor de 2.000 millones. El primero ha sido un bono senior no preferente a 11 años por 1.000 millones. El otro bono, del mismo tipo, tiene un vencimiento más corto a 4 años. Repsol ha acordado la venta de sus activos de petróleo y gas en Canadá a Peito. La operación asciende a 433 millones de euros. La compañía tiene el objetivo de reducir un 75% sus emisiones de CO2 en este sector en 2025. Se enfocará en los activos de menos emisiones y en la innovación tecnológica. Según los datos que tenemos de empresas que han participado en la encuesta, en torno a un 42% consideran mejor temporada en 2023 que en 2022. Un 28% igualan los datos y en torno a un 30% consideran que ha sido algo peor. Esto es básicamente porque empieza a haber alguna pérdida de clientes de las capas de poder adquisitivo inferior. Hola ha ganado la adjudicación de la primera fase de la construcción de una nueva línea D del metro de Praga en Chequia por 573 millones de euros. El trazado tiene una longitud de más de 10 kilómetros y medio y cuenta con 10 estaciones y un nuevo depósito de trenes abrirá en otoño de 2029. Celnex ha vendido a Phoenix Tower International 2.353 torres de telecomunicaciones en Francia. La venta ha supuesto unos ingresos de 631 millones de euros que se destinarán a reducir deuda. Celnex gestiona en el país galo unos 30.000 emplazamientos. Celnex gestiona en el país galo unos 30.000 emplazamientos.